Nick, el carpintero. ¿Qué estás haciendo, carpintero? Solo quiero pagar la renta. ¿Qué? Esto está escrito con tinta morada. Lo sé, lo sé, pero es el único color que encontré, señora Minnie. Aquí dice que el cheque de la renta debe ser escrito en tinta negra. Sí, sí, negra, azul, morada y eso, ¿qué importa? Lo que importa es que ya estoy cansada de lidiar contigo. Y esta vez tendrás que marcharte. Si tan solo consiguié la tinta negra, yo podría... ¡Dije que te marcharas! Porque le renté la casa del árbol a él. Soy Nick, el carpintero. Es un placer conocerte. ¿Dónde firmo el contrato, linda dama? Si tu comportamiento fuera como el de aquel caballero, tal vez te seguiría rentando. Pero como tú no eres nada amable o refinado, te irás de aquí. ¡Sí! ¡Largó! ¡De aquí! ¡Lárgate! Querida Minnie, ahora que firmé el contrato, sería tan amable de otorgarme un suministro de comida a mi humilde persona a manera de bienvenida. Lo que sea. ¿Qué deseas? Oh, vejamos. Un poco de sopa, tal vez. Una sopita para mi precioso gala, Nicky. Oh, y no lo sé. Tal vez un huevo. ¡Oh! ¡Sí! ¡Aquí lo tienes! Ahora que recuerdo, podría usar unos diez, cien mil dólares. Sí, diez mil serán suficientes hasta que el banco abra el lunes. ¡Oh! ¡Diez mil! No será problema. Si planeé a subir a mi casa, me haría el honor de llamar primero. ¿Qué les parece? Minnie tiene muchas cosas atractivas y nunca sospechará de Nick Galán. Así que el señor Galán es un farsante. Aquí es donde recupero yo mi casa. Oye, ¿quién te crees? Quiero decir, ¿por qué estás invadiendo mi hogar? Puedes olvidar el falso acento conmigo. Estoy enterado de todo. Minnie tendrá que creerme cuando le regrese sus cosas. Tú no arruinarás esto para mí. ¡Mmm! ¡Mmm! Señora Minnie, debí advertirle que alguien le estaba robando. ¡No! ¡Fue él, señora Minnie! ¡Eso es mentira! ¡Ah! ¡Yui! Adoro su forma de acabar con los malos. Minnie hará una fiesta de presentación para Nick Galán. ¡Apuesto que ese Nick usó otro de sus trucos! Minnie no me dejará entrar a su casa, pero como siempre digo, un buen impostor atrae a otro. Y le dije a la reina, ese es un cepillo de baño, no es para los dientes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Veamos en esta ocasión que está tramando ese farsante. ¡Te tengo! ¡Ay, bocadillos de espinaca, querido! ¡Je, je, je! ¡Pequeño Nick! ¡Je, je, je! ¡Me preguntaba dónde estaría mi pequeño sobrino Nick! ¡Soy el tío galán de Nick de la Villa Galán! ¡Encantado! ¡Tú lo haces mi tío galán! ¡Eres un impostor! ¡Ay, Nicky! ¿Qué te ha ocurrido? ¡Ah, perdón, perdón! Quiero decir esto. Es infame. No tengo un tío galán. Señor Almini. ¡Ajá! ¡Siempre dice lo mismo! ¡Je, je, je! Es nuestro pequeño juego, ¿verdad, pegajoso Nick? ¿Pegajoso Nick? ¡Claro! ¡Le pusimos así porque donde pone las manos se le pegan las cosas! ¡Esta es la mujer que me comentaste que le robaste sus cosas, pegajoso! ¿Qué? Le juro, fina dama, que yo nunca he visto a este impostor en mi vida. ¡Oye! ¡Me das tu hora, amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, pero qué pasa! ¡Santo cielo! ¡Me han robado! ¡Ay, no! ¡Qué mala suerte! ¿Pero sabes lo que la familia galán hace en los malos tiempos? ¡Pues bailamos! ¿Verdad? ¡Una vuelta por acá! ¡Una vuelta por allá! ¡A bailar, señor! ¡Ese es mi reloj! ¡Y mi broche! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Pájaro loco! ¡Eras suyo! ¡Ah! ¡Qué inteligente! ¡Cómo podría agradecerte! Bueno, ya que ahora estás de buen humor, esta es una pequeña lista de cosas que necesito sin ningún cargo adicional. ¿Qué? ¡No! ¡Eso no, carpintero! ¡Ah! ¡No tomarás ventaja de mi hospitalidad! ¡Eres un pájaro muy abusivo! ¡Espera que te ponga las manos encima! ¡Regresa aquí! ¡No te escondas en la casa! ¡Baja! ¡Suscríbete! Rodgeví y Splinter en Pánico Escénico Suprema corte Señoría, usted no puede enviarnos a la cárcel ¡Ja, ja, ja! Además, nosotros nunca robamos las collas, señoría. Las collas brincaron de su cuello, a nuestras manos, mientras nosotros solo caminábamos por su casa. ¡Orden! ¡Orden en mi corte! Debido a sus habilidades de actuación e improvisación, los sentencio a los dos a servir a la comunidad. Deberán hacer una obra de teatro, y si no hacen una buena obra, serán sentenciados a mil años de trabajo pesado. Teki, haremos que la comunidad nos sirva a nosotros, mientras nosotros servimos a la comunidad. Audición es hoy, cinco dólares. Queremos estar en tu obra, pero no tenemos dinero. Entonces, largo. Pero jefe, no tenemos otros actores. Y recuerde lo que dijo el juez. ¡Ay, lo sé! Recuerdo lo que dijo el juez. Muy bien, veamos. Haré una obra de teatro para niños. Se llamará Peter Pan. Twiggy y yo la escribimos. ¿Tú la escribiste, Peter Pan? ¡Sí! Vimos esa obra hace un año. ¡Oh! ¿Dije Peter Pan? No, 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 no. ¿Dije Peter Pan? ¡Handler! Sí, esa es mi obra. Peter Pan Handler. Están contratados. ¡Sí! No te defraudaremos. ¿Dónde está el escenario? ¡Dale mi camerino! Jefe, acaba de romper la primera regla del teatro. ¿Qué? ¿Nunca trabajes con niños y animales? ¡Nunca trabajes con niños que sean animales! ¡Oh! ¡Estamos perdidos! ¡Ey, anímate, Twiggy! Es solo una obra para niños. Estarán bajo mi dirección y le daré a esta ciudad una obra que jamás haya visto. ¡O dejo de llamarme el gran director Buzz Buzzard! Están completamente locos. Y van a arruinar la obra. A menos que nos encarguemos de todo. ¡O dejo de llamar! ¡O dejo de llamar! ¡No, maestro! ¿Qué creen que están haciendo? No hay piratas en mi historia. Pero el juez ama a los piratas. ¡Sí, todo el mundo los ama! ¡Deben tener piratas! ¡Oh, qué tragedia! Eso es lo malo con Broadway hoy en día. Hay demasiada influencia del público en las obras, pero no en mi obra. ¡No habrá piratas! ¿Entendieron? ¡No! ¡Esto es arte! ¡Uy! ¡Adelante, Splinter y Knothhead! ¡Super Carpintero! ¡Aplícate! ¡Daldémoslo, Super Splinter! ¡Yo te ayudo, Mega Knothhead! ¡Corte, corte, corte! ¡No hay ninguna escena de vuelo! ¿Quién dirige esto? ¿Ustedes o yo? ¡No contesten! ¡Ahora tú serás yo y tú serás Twiki! ¡Sin piratas! ¡Sin carpinteros voladores! ¡Esto es drama! ¡Una obra de mi vida para que el público sienta mi dolor! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Cierto, surdolor! ¿Tú lo sientes? ¡Oh, sí! ¡Definitivamente lo siento! ¡Oh! ¡El teatro está lleno, jefe! ¿Sabes qué pasará si odian nuestra obra, Twiki? Que estaremos sin empleo a medianoche bailando en la calle para conseguir comida. ¡No! Nunca llegaremos a Broadway. Y solo hay una solución. En la presentación de esta noche, los personajes de Buzz Buzzard y Twiki serán interpretados por ellos mismos. Ustedes harán los demás personajes. ¡Vamos, Twiki! ¡Ya es hora! Peter Van Handler. Una historia de Buzz y Twiki. Desde Bebe Buzzard fui abandonado en la puerta de... dos gentiles. ¡Piratas! ¡Sí, piratas! ¡Piratas! ¡Las seis! ¡Ah! 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 ¡¿Súper Garfinseros?! ¡Arriesgarme! ¡Eso no estaba escrito en el libreto! ¡Están arruinando mi obra! ¡Destruido! ¡Y ahora el gran final! ¡Oh, es magnífico, piratas! ¡Vuelo, drama y baile! ¡Es el mejor espectáculo que he visto! ¡Oh, está bien, está bien! ¡Pueden cerrarlo, señor juez! ¡Imposible, Bo! ¡Son muy buenos! ¡Queremos que Bo dirija el siguiente espectáculo! ¡Sí, sí, sí! ¡Haremos la muerte del vendedor! ¡Y nosotros seremos los extraterrestres! ¡Bueno, claro! Oigan, un momento. ¿No hay extraterrestres en la muerte del vendedor? ¡En esta sí hay, jefe! ¡Ay! ¡Ayúdame, Twinkie! ¡Ay, ay, ay, ay! El pájaro loco en Un Día de Pesca ¡Vaya día! No hay nada como divertirse al sol y... ¡Ah! ¡Pescado frito gratis! ¡Eso sí es para mí! ¡Aquí tienes un pescado gratis! ¡Gracias por el pescado gratis! ¿Y qué vas a comer mañana, forastero? Comeré más pescado gratis al igual que hoy. La oferta es válida solo una vez por cliente. Además, tengo una filosofía sobre pescar. Yo te doy un P si tú comes por un solo día, pero si te enseño a pescar, comerás todos los días el resto de tu vida. ¡Veinticinco dólares por lección! ¡Ah! ¿Por qué pagarle a alguien para poner un gusano en un anzuelo y quedarme dormido? ¡Vaya, un experto! ¿Por qué no lo dijiste? Bueno, ya que sabes todo lo que hay que saber, no te cobraré un centavo. Pero atraparás a Truco la Trucha, la más grande e inteligente de estas aguas, para que yo la pueda exhibir en mi negocio. Y tú, comerás gratis en mi negocio las veces que quieras. ¿Comida gratis para siempre solo por atrapar a un tonto pez? ¡Yujú! ¡Trato hecho, Castor! ¡Ah! Tomaré un descanso, atraparé a la Trucha y regresaré con el Castor para mi comida gratis. ¡Ah! Te digo, Salmón, que tú y yo debemos salir juntos algún día. Conozco los mejores lugares del rumbo. ¡Tío! Oye, escucha, debo irme. Alguien intenta conseguir comida acá abajo. Siempre es lo mismo, ¿verdad? ¿Crees que tienen lo que se necesita para atrapar a Truco la gran Trucha? ¡Adiós! ¡Comeremos después! ¡Ah! ¡Cayó! ¡Ven conmigo! Le damos dos palabras de diez letras para tonto. ¡Ah, lo tengo! ¡Pájaro loco! ¡Adiós! ¡Adiós! Un tonto es igual a... un pájaro loco. ¡Oye! ¿Qué estás insinuando? Escucha, algo más que gusanos. Mi apetito es muy variado. No hay ningún pez que sea más inteligente que un pájaro carpintero. Sabía que ese cabezas de madera entendería lo que me gusta. Los señuelos son para los patos. Soy un pez grande en un lago pequeño. No querrás meterte conmigo. Lo que debes hacer es mantenerme contento para que no tenga que ponerte en mi mesa. En el fondo. ¡Adiós! Es suficiente. Ningún tonto pez podrá burlarse de... ¡Ey! Las moscas son la comida favorita de una trucha. Y el pescado gratis del castor es la comida favorita de un pájaro carpintero. Sí, se necesita una carnada grande para atrapar a un pez más grande. Una mosca, mi comida favorita. ¡Ahora sal del agua, Perf, fenómeno! ¡Adiós! ¡Nos vemos la siguiente temporada! ¡Eres mío, escapista de los Sushi Bar! ¡Espera! ¡Detente! ¡No sigas! ¡No puedo! ¡Ey! ¿Qué pasó? Ahora que sabes que no soy la trucha que quieres colgar en la pared, puedes dejarme ir. ¡Olvídalo! Tengo una cita con la comida gratis de por vida. ¡Oh, lo siento mucho! Esta no es la legendaria trucha. Y no habrá comida gratis para ti, carpintero. ¿Qué? ¡Te juro que es tu trucha! Te lo dije. Ahora me dejarás ir. De ninguna forma. Yo quiero esa comida gratis y tú me la conseguirás. ¿Entendiste? Gastor, tenemos que hablar. Oiga, ¿es cierto que hay una trucha monstruosa en este lago? Una trucha monstruosa es muy poco comparado con lo que yo encontré. Sí, ahora tengo un nuevo trabajo. Ups, debo irme, jabón. Tengo una llamada por la otra línea. Y hasta este día nadie ha atrapado una trucha más grande. ¡Vaya trucha! Dame anzuelos, ven dame veinte. Y muchos gusanos. No se vayan. Regresaré pronto con otra caricatura. ¿Cómo ser un carpintero? Castores construyendo presas, correcto. Sapos abriendo caminos, correcto. Loquillo desperdiciando su vida, correcto. ¿Eh? ¿Cómo va todo, Loquillo? Bueno, está caliente por dos grados más y no he pescado nada en todo el día. ¡Ah, yo me puedo encargar de eso! Tu archivo muestra más de tres mil infracciones en los últimos seis meses, Loquillo. Estás en peligro de ser reemplazado por el orden natural. ¿Reemplazado? Sí. Loquillo, no tendré más remedio que enviarte de regreso a mi instituto de reentrenamiento. ¡Pero yo! ¡Pase! 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 Vaya, así que tú eres el chico nuevo. ¿Ya hiciste la tarea? ¿Tarea? ¿Quién necesita la tarea? Maestra, maestra, el chico nuevo no hizo la tarea. Yo sí la hice. Aprendes muy rápido, Néstor. Tal vez tomes el lugar de un carpintero en particular, quien parece necesitar más tiempo en la escuela. No necesito más tiempo en la escuela. Estoy listo para picar los árboles. Por favor, madre naturaleza, ya aprendí la lección. Entonces no tendrás más problemas aquí, pájaro loco. Quien haga mejor sus tareas este día, se graduará y saldrá de aquí. Empezaremos con lo básico de carpinteros. Picotear árboles para empezar. Néstor, amigo, ¿qué estás haciendo? Selecciono los árboles más grandes y rectos que hay. Capítulo 79. ¡Tonterías! Ahora escúchame bien. Soy la voz de la experiencia. Tienes que picotear tantos árboles en un día que solo hay una forma de lograrlo. Usar el amigo de un carpintero. Es... es... es precioso. ¿Qué es? ¡Mírame, mírame! ¡Néstor, apuesto que este es un buen árbol! Tienes razones, así que es una belleza, pájaro loco. Si eres natural, Néstor, un tonto natural. ¡Oye, muchas gracias! Ay, pájaro loco, has hecho un increíble trabajo en este árbol. Tú obtienes una... ¡Oh, cielos! Esto es mucho más divertido. Puedo quitar muchos árboles. Néstor tiene una F por hacer trampa. Y también por usar objetos no autorizados. F por tramposo. Veo que este carpintero quiere jugar rudo. Obtendré una A en recolección de comida. Solo se necesita conocimiento, estrategia y una enorme cantidad de pizza. ¡Ja, ja! ¿Quieres probar la fruta del árbol de pizza? No recuerdo haber visto un árbol de pizza. ¿Qué trabas ahora, carpintero? ¿Quieres meterme en líos otra vez? Néstor, debes dejar de sospechar de todas las criaturas. ¿Tú crees que en la naturaleza hubiera puesto esto si no quisiera que lo probáramos? Es un gran mundo en el que hay afuera. Yo solo intento abrirte los ojos. Bueno. Tal vez quieras tu pizza con una rica y refrescante soda. Esta comida es deliciosa. ¿Por qué no aprendimos de esto en la escuela? Con el tiempo descubrirás que hay muchas cosas que no enseñan en la escuela, Néstor. 100 kilos de alimentos naturales, madre naturaleza. Obtienes una A de nuevo, loquillo. Pero Néstor parece no estar preparado para el mundo real. Otra F. F. No importa. Mientras tenga comida. Quisiera más, por favor. Ahora escúchenme. Para su examen final, utilicen esta madera para hacer una caza de aves. Pero deben construirla juntos. ¿Qué? ¿Trabajar con él? Trabajo en equipo es esencial en el orden natural. Y tú lo sabes, loquillo. Ay, encárgate tú. Yo tomaré un poco de sol. Me ayudarás, Néstor. Ya que si no lo hacemos, me quedaré aquí por siempre. No me importa. Yo ya tengo dos Fs. Además, todo lo que necesito está aquí. Un árbol de pizza, un árbol de soda, caramelos. Esto es vida. Ya no me importa si nunca salgo de aquí. Son carpinteros como tú los que nos dan a nosotros mala fama, Néstor. No hay nada de malo con un poco de trabajo de vez en cuando. Se necesita carácter. Y si algo te falta, Néstor, es carácter. Eres un carpintero bueno para nada. Pájaro loco, Néstor, aquí voy. ¡Ay, madre naturaleza! Pájaro loco, esto me deja sin habla. No es gracias, Ernesto, a dormirlo. Sí. Bueno, creo que Néstor se quedará más tiempo en la academia porque aún necesita aprender. ¿Y qué hay de mí? Veamos. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, puedo ver que estás listo para irte. ¡Yupi! ¡Te voy a graduar! Ahora ve allá afuera, loquillo. Trabaja, trabaja y trabaja. Seguro, madre naturaleza, no quiero regresar a la escuela con esta cosa de nuevo. ¿Ya se fue? Así es. Y estuviste magnífico. No fue fácil convencer a ese pájaro carpintero. Uy, pero funcionó muy bien. Ahora sigamos con un trabajo más difícil. Bienvenidos al Instituto de Reentrenamiento. ¡Astras! Not Heavy Splinter en... Jugando Sucio. Probaremos el auto de carreras. Un nuevo hogar para mis queridas pitumias. ¡No! ¡No puedo creerlo, mis flores! ¿Qué creen que hacen con todo ese ruido y cayendo del cielo en mi jardín? ¡Hacemos un auto de carreras, Morsa! Para la carrera que se hará en el pueblo. ¿Una carrera? ¿Y la carrera es para niños o cualquiera puede entrar? La única regla es que se ha impulsado de forma natural, así que... Sí, sí, olvídalo. Este es un sueño que se hace realidad para mí. ¡Fuera de mi jardín, carpinteros! ¡Largo! ¿Qué le ocurre? ¿Qué importa? Vamos, hay trabajo que hacer. Toda la gloria, toda la fama de mis días de juventud. Ahora podré completar mi colección con un listón más de primer lugar. Este líquido hará que nuestro auto sea más rápido, Splinter. ¡Sí! ¡Eso y una cuarta rueda! Y sus chicos son más listos de lo que pensé. Pero Pablo Morsa sabe un truco, dos o tres o cuatro, para aventajar a la competencia. ¡Seguro! ¡Carpinteros! Tengo una rueda que pueden usar para la carrera. ¡Atrápenla! ¡Vaya! ¡Gracias, Morsa! Ahora veamos qué tan rápido podemos... ¡Gracias, Morsa! ¡Gracias, Morsa! ¡Sí, te buscamos lejos! Sí, y no la encontramos. ¡Mira! Parece que tenemos competencia, Notchett. ¿Ya me hace eso competencia? Mejor mantengamos nuestro auto en secreto. Solo por si acaso. La rueda engrasada me pondrá a dename y me dará el listón ganador seguro. ¡Espúsa! 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 Debo ver más de cerca que hay en ese bote. ¡Espúsa! 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 ¡Es la famosa comida suelta de Pablo Morsa! Probablemente los preparó para nosotros. ¡Delicioso! Está muy oscuro. Yo solo... ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Norger! ¿Tú crees que Pablo Morsa intenta sabotearnos? ¿Insertar el tubo A en el orificio C? ¡Listo! ¡Esta es una increíble y poderosa máquina de carreras! ¡Impulsarla con el agua a presión de este superretréter! ¡Es el tramposo de Pablo de nuevo! Oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? ¡Les diré lo que hago aquí! ¡Yo voy a ganar la carrera! Así que debo saber qué tienen planeado para... ¡Oh! ¡Ese rimoso! Doble suministro de agua a presión, esto es... ¡Ya deja nuestro auto, Morsa! ¡Pero yo puedo construir uno mejor! ¡Sí, construye esto! ¡Ay, corpinteros! ¡Inicio! Yo soy Pablo Morsa, cuatro veces campeón de velocidad y he venido a ganar de nuevo. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Felicidades, Splinter y Nodhead! ¡Ustedes son los ganadores de este año! ¡Eche en paja! ¡Hola, amiguito! ¡No tengo un listón para llenar el espacio en mi gabinete de trofeos! ¡Bueno, ahora tienes uno, Morsa! ¡Siempre habrá otro año, Morsa! ¡El Pájaro Loco en Loquillo Gana Hollywood! ¡Hollywood, sí! Tengo el presentimiento de que en este lugar tendré éxito. ¡Oh, felicidades! ¿Cuál es tu nombre y de dónde vienes, amigo? ¡Eh, soy Pájaro Carpintero y vengo de allá! ¡Bueno, adivina qué! ¡Eres nuestro cliente número un billón! ¡Y acabas de ganar el máximo premio al estilo estrella de Hollywood! ¡Mapa de las estrellas! ¡Párate aquí, como si te estuviera tomando una fotografía! ¡Ah, está bien! ¡Estoy espiando adentro! ¡Sólo quédate quieto! ¡Oye, fíjate por dónde conduces, maniático! ¿Quieres decir que esta casa es mía? ¡Sólo mía! ¡Claro! ¡Tu estancia aquí está incluida en el paquete del premio! ¡Y más tarde tendrás la oportunidad de hacer una gran prueba de cine al estilo Hollywood! Twiki, viejo amigo, olvide el mapa. Acabamos de encontrar nuestro propio atajo a las estrellas. ¡No cabe duda! ¡Nací para ser estrella de Hollywood! ¡Buenos días, Carpintero! ¡Boss Bossard! ¡Presidente de guardaespaldas, Boss Bossard! Tal vez deba contratarte para protegerme de ti. ¿Qué estás haciendo en mi piscina, buitre? Solo quiero demostrarte, Carpintero, que tú eres vulnerable. ¿Soy vulnerable a qué? Bueno, como la nueva celebridad de Hollywood, necesitas protección. Digamos, tal vez de... locos en busca de autógrafos. ¿Locos en busca de autógrafos? ¡Así es! ¡Yo dije locos en busca de autógrafos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es mi estrella favorita en vivo y a todo color! ¡El pájaro loco! ¡Yo soy un loco en busca de autógrafos! Deja que Boss Bossard proteja tu dinero. Quiero decir, tu persona, yo te protegeré de este loco fanático. ¡Pájaro carpintero! ¡Cero! ¿Quiero un auto? ¡No sabía que ser estrella fuera tan peligroso! Y con mi oferta especial por ser una nueva celebridad, te cobraré por proteger solamente una vida. Está bien, está bien, pero te pagaré hasta después de llegar a salvo mi prueba de cine esta tarde. Vaya, así que esos dos farsantes creen que he caído en su trampa, ¿no? Bueno, veamos quién resulta ser el más tonto de todos. Oiga, señor Bossard, iré afuera para mi primera entrevista de televisión. ¡Oh, no, 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 señor carpintero! No es tan fácil como parece. Los medios pretenden ofrecer una simple entrevista, pero... secretamente irían un paparazzi en la parte trasera para interferir en su vida privada. ¡Me siento tan vulnerable, señor Bossard! ¡Haga lo suyo! Escúchame, Twiggy. Todo lo que debemos hacer es fingir que te echo de aquí. ¡Regreso aquí, gusano escurridizo! ¡Quédate ahí! ¡Si me lastimas, sufrirá tu cliente! ¿Regreso aquí o... tramposo? Es hora de darles una lección estilo Hollywood. ¡Cámara, acción, luces! ¡Oh, ese pájaro carpintero es su primer día en Hollywood y vean esta loca, loca fiesta! Ha traído consigo la diversión con su estilo de chico malo. Hazlo como yo te enseñé, Twiggy. Casi es hora de su prueba de cine y de nuestro dinero. ¡Oh! ¡Pero yo no sé nada sobre ser actor, jefe! Disculpa mi interrupción, pájaro carpintero, pero mis fuentes me informan que un ganador planea sabotear tu prueba de cine y podría estar en cualquier lado. ¿Sabotear mi prueba de cine? ¿Pero por qué? ¡Yo soy Regina Lenguas, el actor más famoso y decadente de Hollywood! ¡Y tú, carpintero, te convertirás en historia! ¡No! ¡No hay por qué temer! ¡Guarda espaldas de vos! ¡Está aquí! ¡Listo para su prueba de cine, señor! ¡Ellos me están ayudando con la prueba! ¡Solo siga filmando! ¡Carpintero de la jungla, rescate! ¡Toma uno! ¡Esto es estupendo! ¡No, no, no, no! ¡Odio las películas de terror! No tienes por qué temer, Twiggy. Solo está actuando. No podrá detenernos. ¡Vámonos! ¡Oh, sí! Ellos huyen. ¿Pero podrán escapar? ¡Samura, el carpintero, defenderá su honor! ¡Y ustedes pagarán por esto! ¡Adiós! ¡Brillante! ¡Eres impresionante, carpintero! ¡Serás la estrella más grande de Hollywood! ¡Vámonos y aquí huyamos! ¡Quiero un contrato por unos siete años que valdrá millones! ¡Y nunca dejarás de trabajar aquí! Solo ven al estudio y harás todo lo que hiciste adentro de nuevo. Y haremos tu primer película. ¡Gana, loquillo, gana Hollywood! ¿Qué? ¿Hacer todo eso de nuevo y no dejar de trabajar? ¡Está loco! ¡Tendría que fallarme un tornillo para trabajar así todos los días! ¡No! ¡Regresa! ¡Mi carrera está en tus manos! ¡Piensa en la fama! ¡En los fanáticos! ¡En los autógrafos! ¡No, no, no, no! ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! El pájaro loco en Sirano de Carpintero. ¡Adoro el día de San Valentín! ¡No hagas ruido, pájaro carpintero! ¡Ah, San Valentín! Eso es solo para sentimentales ridículos. Pida la misteriosa poción de amor. Dame un beso y compre amor, amor, amor. Dame un beso, dame dos. Yo te amo y tú también. ¿Hola? Quisiera pedir una orden de pasión. Digo, pasión. Ya estoy muy nerviosa solo de esperarlo. ¿Ya está aquí? Dame un beso, poción de amor. Seguro que esto será divertido. Buenos días, señorita Minnie. Dígame qué está haciendo sobre mi buzón. ¿Quién es el más guapo y atractivo de los vecinos? Mi querido gordito Pablito. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! No muevas ni un músculo, cariño. Prepararé nuestro nido de amor. ¿No? Dame un beso, dame dos. Yo te amo y tú también. ¡Ay, sí! ¡Tú también! Dame un beso, dame dos. ¡Ay, carpintero! Esta loca rara está loca por mí. Tienes que ayudarme. ¡Ella es tu casera! Déjame ver. Ayudarle a Pablo. Ayudarle a Pablo. ¡No! Ayudarle a Pablo. Ayudarle a Pablo. ¡No! ¡Ups! Lo siento, morza. Por favor, te daré lo que sea. Solo encuentra la forma de que yo deje de gustarme. Lo que sea, digamos, comida gratis por un mes. ¿Y tú crees que eso es ayudarme? ¡Me arruinarías! ¡Yujú! ¡Pablito! ¿Cuál suena más romántico? ¿Señora Mini Morsa? ¿Familia Pablo Morsa? ¿O mi favorito, familia Pablo Mini? Está bien, está bien. Comida gratis por un mes, carpintero. Ella creerá que la estoy enamorando, carpintero. Solo haz lo que yo diga y el amor de Mini desaparecerá en tiempo récord. ¡Ay, cómo me veo! Mi querida y preciosa albóndiga. ¿Por qué? Me besará hasta morir, carpintero. ¡Relájate! Repite lo que yo diga. Muy bien, ahora voltea y dile, tu vestido me recuerda a... Mini, tu vestido me recuerda... A una horrible carpa de un circo. A una horrible carpa de un circo. Ay, Pablito, tienes mucha razón sobre el vestido. En él me siento envuelta de felicidad y amor. Justo como una carpa de circo, mi pequeño payaso enamorado. ¡Oh, bésame! ¡Ay! Esto no está funcionando, carpintero. Oh, querido, oh, querido, oh, querido mi amor. Eres gordo como albóndiga y mi amor es todo tuyo. Requiere tiempo completo, pero yo trabajaré tiempo extra. Dale esto. Mini, mira que compré esto. ¡Ay! ¿Es un regalo para moi? Ahora a recibir mi paga. Comida, ahí te voy. Ay, siempre he querido tener un abrigo color rojo. Y como en Francia se está usando el pescado muerto este año, pienso que es encantador. ¡Yonky, yonky! No tan rápido, pájaro hablador. Mira, ahora está más enamorada de mí que antes. ¿Qué te dice eso, eh? Ah, ¿qué no habrá dulces de postre? No, que tu plan no está funcionando. Ah, no tienes que preocuparte, morsa. Mujeres drásticas requieren medidas drásticas. Pablo, ¿bailamos gordito? ¡Corpitero! ¡Estoy cuidando, morsa! ¡Eres encantador al baitar gordito! El trabajo de este pájaro carpintero ha terminado. Ahora quiero practicar un poco de lucha. ¡Carpintero! Dame un beso, dame dos. Yo te amo y tú también. ¡Claro! La poción de amor. Esto hará que los dos estén enamorados. Amigo, Pablo, toma esto. Déjame. ¿Qué me ha pasado? Actúa solo por cuatro horas. ¡Oh, oh! ¡Mini perderá el efecto! Mi querida bailadora. Ven con Pablito, eh. ¡Auxilio! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y qué es ese olor? ¡Soy yo! ¡Carpintero! ¡Ayúdame! ¡Auxilio, carpintero! ¡Mi altruñequita picante! ¡Ayúdame! ¡Carpintero, tienes que hacer algo! ¡Oh, estaré feliz de buscar alguna forma de alejarlo, señorita Minnie! ¿Qué me dará? ¿Comida por un mes? ¿Seis meses? ¿Un año? ¡He pensado! ¡A la casa del árbol! ¿Qué tal una cancha de basquetbol? ¿Qué dice? ¡Lo que sea, carpintero! ¡Lo que sea! ¡Oh! ¡Oh! ¡ACHO! Bienvenido al Club de Corazones Solos de Smedley.com ¿Estás buscando a esa persona especial que te acompañe y haga más cálida tu vida en las frías noches? Entonces déjanos a mí y a la computadora del amor encontrar la pareja perfecta para ti. Tenemos cientos de personas elegibles esperando. Y con mi programa patentado con 100% de compatibilidad, configurado específicamente para el amor, es la única forma segura de encontrar una pareja perfecta para ti. ¡Cielos perrunos! Esto es lo que en lenguaje computacional se llama chocó el sistema. ¡Ahora no te muevas, pequeña flecha verde! ¡Oh, siento que esto que sigue no me va a gustar! ¡Sí, ya entendí! Pero soy un profesional en cuanto a parejas y computación se refiere. Yo y mi computadora del amor determinaremos la pareja perfecta para ti, pequeño amigo. Una vez que hayas pagado tu inscripción de 500 dólares. Creo que es cierto lo que dicen. El amor no espera a nadie. No, 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 pequeño pingüino, tal vez no sea tu pareja perfecta. Y no puedes dejar que tu corazón se involucre en, bueno, cuestiones del corazón. Te mando un saludo a ti, Chililili. ¡Confía en mí! Mi computadora del amor trabaja día y noche para encontrar la pareja perfecta para ti. Pero no te preocupes, pequeño corazón. Smedley, el doctor del amor no descansará hasta encontrar tu alma gemela. Este es el Club de Corazones Solos de Smedley.com, cerrando conexión. Y ahora es tu turno para que tomes el examen patentado de compatibilidad de Smedley. Sí, yo y mi computadora del amor no tuvimos problemas seleccionando a la pareja ideal para ti, pequeño pingüino. De acuerdo a la descripción, ofrece mucho amor, tiene un gran corazón y poco apetito. ¿Quién es? Es el amor en tu puerta del Club de Corazones Solos de Smedley.com. Traigo a la persona que seguro te hará ver luces en el cielo. Conoce al amore. Si amas a alguien, déjalo ir. Y si cuando regresa explota en tu cara, tiene que ser un pequeño pingüino. Como presidente de este establecimiento en busca de parejas, no descansaré hasta encontrar a tu pareja perfecta. Yo y mi computadora del amor hemos seleccionado una nueva pareja para ti, pingüino. Le gusta la comida del mar, también viste a la moda y no tiene miedo de expresar sus sentimientos marinos. Ven conmigo, pequeño pingüino adorable. Ven con tu reina. ¿Sí? Parece que tengo a dos clientes satisfechos y enamorados. Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Regresa a mi corazón, pingüinito! ¡Tú y tu tonto servicio! El amor es muy raro. Es bello, pero siempre te lastima. Este definitivamente lastimó. ¡Ya basta! Estoy cansado de estos dos incompatibles tratando de burlarse de mí y de mi computadora del amor. ¡Él está quieta! Por tu propio bien, reprogramaré tu computadora interna del amor. Hay cientos de personas de donde elegir y mi programa de compatibilidad dice que ella no es compatible. Tu resistencia está bajando. Ahora selecciona una persona que el doctor del amor Smedley presentará. Modelo uno, siete, veintidós, nueve, cuatro. Espera solo un pequeño momento. ¿Eh? ¡Tú lo pediste, pingüino incompatible! ¡Oh, regresen aquí, Romeo y Julieta, versión pingüino! ¡Oh, este es el tipo de hombre que puede soportar estar conmigo todos los días! ¡Hola, doctor del amor! ¡Quiero que salgamos juntos! ¡Ah! 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 Mi mamá siempre decía, no intentes pelear contra el amor, porque siempre te ganará! El Pájaro Loco en La Cita de Minnie. Entrega para la señorita Minnie. ¡Pero no puedo creer esto! ¡Una invitación a la reunión de mi escuela! ¡Oh! Me pregunto si Beto el Grande estará ahí. Voy a enseñarle a ese bueno para nada, que me fue muy bien después de terminar. Pero debo ir con una cita que lo ponga celoso con C mayúscula. De acuerdo al contrato sección 80, artículo 12, el pájaro carpintero debe acompañarme a cualquier evento social, como mi cita, si así se requiere. Tú eres un carpintero y en base a esto, tú serás mi cita. ¡No me diga! Pero no te hagas ilusiones románticas, carpintero. Esto es únicamente un negocio platónico. ¿Entendiste? Nuestro objetivo es mi viejo amor, Beto el Grande. Cuando él vea que yo tengo una cita después de tantos años, se comerá sus palabras y lamentará haberme despreciado en la escuela. Ahora, prepárate, carpintero. Tú y yo seremos la cita de ensueño de esta reunión. Para mí esto es una pesadilla. Es Minnie. Y su cita se escribe C-I-T-A. Vaya, ¿qué les parece? La reunión de Minnie no será tan aburrida. ¡Mini! Esta es una reunión maravillosa, maravillosa, maravillosa. Minnie, te encuentras bien. Iré adentro a buscar algo para ti. No tardo. Carpintero, estás aquí para poner celoso a Beto, así que no entrarás ahí si no estoy yo a tu lado. ¿Entendiste? ¿Qué tal si entramos juntos para divertirnos? Tú sabes para poner a Beto celoso. ¿Te gustan los juegos? Bueno, juguemos a adivinar cuál es la combinación de mi locker. Otra vez, otra vez. Nadie adivina en los primeros 300 intentos. Uy, parece que es aquí. Soy la mejor en este juego. ¿No te dije que esto era divertido? Sí, esto es súper divertido. Ay, ayúdenme, si atasco, Minnie. Iré a buscar ayuda. No te atrevas a dejarme aquí. Yo fui presidente del club de jurados. ¿Lo sabías? Carpintero, no te duermas en mi fiesta. Es él, es Beto. Beto siempre usó sacos sports a cuadros. Diablos, él siempre podía ocultarse de mí. Vamos a encontrarlo para pedirle su secreto. A Minnie, llamemos a Beto. Beto al cuarto de arte, Beto al cuarto de arte, ahora. Ay, bien pensado, carpintero. Sigue así y tal vez te bajaré la renta. La cita de este carpintero está a punto de terminar. ¡Oh, señorita Minnie, qué terrible accidente! Tendré que ir a la fiesta por ayuda. No mueva un músculo hasta que yo regrese. Comida y juegos, allá voy. ¡Yuhú! Ay, ¿qué pasa? ¡Se aturó! Carpintero, tú... Tú, Beto el Grande. Hola, ¿Beto? Siempre te ha gustado ser el centro de atención, ¿verdad, Minnie? Es el centro de atención, igual que su pequeño amigo. Escúchenme bien. Ríanse si quieren, pero Minnie es el centro de mi propia existencia. Mi castillo no podría ser el mismo si mi Lady no estuviera revisando que las cosas funcionen como deben. Espera. Viven en un castillo. Ay, carpintero, mi castillo es tu castillo. Yo soy Lord Krinkle. Tal vez escucharon hablar de mí y no soportaré que personas como tú se burlen de mi adorada Minnie con su tonta sonrisa. ¿Oíste bien, inútil? ¡Escoge tu arma! ¡Discúlpenos, Lord Krinkle! ¡Pelearemos hasta el final para limpiar el honor de la dama Minnie! Solo estábamos jugando, Lord Krinkle. ¡Fuiste muy valiente! Él se lo creyó todo, carpintero, loquillo. Ahora sí podemos ir a divertirnos, señorita Minnie. Seguro, tú y yo iremos juntos al Festival de Cine, patinaremos sobre hielo los domingos y saldremos a bailar los viernes por la noche. Y te digo que podremos hacer muchas cosas juntos esta semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.